Como le veníamos contando, se estrenó la serie de Netflix basada en la vida de los duques de Sussex y las reacciones en todo el mundo y particularmente en el Reino Unido no se han hecho esperar. Esta controvertida serie pone en la mira de todos muchos secretos de la monarquía británica y Laura Arbeláez nos acompaña en vivo desde Londres. Cuéntanos Laura, ¿cuáles han sido las reacciones? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues los británicos y residentes del Reino Unido ya están reaccionando frente a la docuserie Megan y Harry, la producción de Netflix que cuenta la historia de los duques de Sussex por la primera vez de una manera íntima. En el inicio de la primera parte de este documental se asegura que la familia real ha declinado en dar algún comentario sobre esta serie. Sin embargo, hoy el Palacio de Buckingham ha realizado un comentario oficial diciendo que la familia real nunca ha sido contactada para dar dichos comentarios. Veamos las respuestas que hemos tenido hoy por parte de las personas. Pues la verdad es que me parece que es una vergüenza. Estoy totalmente a favor de la familia real inglesa porque creo que lo único que quieren son los privilegios y los beneficios de estar en la familia y en cambio no tienen ningún deber y eso me parece fatal. Pero bueno, sí me interesa mucho y yo estoy bastante de su parte en todo lo que han contado. Sí me encaja el perfil que están ellos describiendo y pues un poco la crueldad que tienen entre ellos y cómo se portan unos con otros. Sí, la verdad me parece que tiene sentido. Me parece realista. Así es, pues opiniones muy divididas aquí en el Reino Unido, pero justamente esta primera parte del documental pues retratará la historia del romance de Meghan y Harry que comenzó en el 2016. Además hablarán de su matrimonio, del nacimiento de sus hijos, de su relación con la prensa y principalmente su relación con la familia real británica de la cual decidieron separarse en el año 2020 abandonando todos sus cargos monárquicos y consolidándose como una pareja independientemente, a su vez económicamente.